Con mis labios yo alabo al Señor Con todo mi corazón yo lo alabo El amor del Señor me salvó Y a su nombre yo alabo De corazón alabo al Señor Y con todas mis fuerzas yo lo alabo El amor del Señor me salvó Y a su nombre yo alabo Al gran Señor alabo Y a su nombre yo alabo Al gran Señor alabo Al Señor de amor alabo Y Él vendrá a llevarte Y a su nombre alabo El amor del Señor me salvó Y a su nombre yo alabo Y a su nombre yo alabo Al gran Señor 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 alabo Y a su nombre alabo El amor del Señor alabo Y a su nombre alabo Gracias por ver el video